El viejo terrible, Howard Phillips Lovecraft, Angelo Ricci y Joyce Zanek y Manuel Silva trazaron el plan de hacerle una visita al viejo terrible, este viejo vive solo en una casa antigua de Water Street cerca del mar, y dicen que es muy rico y decrépito, cualidades que lo hacen atrayente a sujetos de la profesión de los señores Ricci, Zanek y Silva, que era ni más ni menos que el robo. Los habitantes de Kingsport creen y cuentan del viejo terrible muchas cosas, que son una salvaguardia frente a las atenciones de caballeros como Ricci y sus colegas, pese al hecho casi cierto de que oculta una fortuna incalculable en algún lugar de su mohosa morada. Este es de luego un personaje muy extraño, dicen que en sus tiempos fue capitán de un clipper de las indias orientales, tan viejo que nadie le recuerda joven, y tan reservado que pocos conocen su nombre verdadero. Entre los árboles nudosos del patio delantero de su vetusta residencia, conservo una extraña colección de piedras, singularmente agrupadas y pintadas de manera que semejan ídolos de algún oscuro templo oriental. Esta colección, ahuyenta a la mayoría de los chicos, que disfrutan burlándose del viejo de blancos y largos cabellos y barba, o rompiéndole los cristales con perversos proyectiles. Pero hay otras cosas, que infunden más terror a los adultos curiosos, que a veces se acercan furtivamente a su casa para atisbar por las ventanas polvorientas. Dicen estos fisgones, que sobre una mesa de una habitación desnuda de la planta baja, hay multitud de botellas raras, y que cada una tiene un trocito de plomo suspendido de un cordón, a modo de péndulo. Y dicen que el viejo terrible, habla con esas botellas, interpelándolas con nombres tales como Jack, Scarface, Long Tom, Spanish Joe, Peters y Mate Ellis. Y cuando se dirige a una, su pequeño péndulo de plomo ejecuta vibraciones como en respuesta. Los que espiaron al alto y flaco viejo terrible en alguna de esas sesiones, no han vuelto a hacerlo más. Pero Angelo Richie, Joyce Annette y Manuel Silva no eran naturales de Kingsford. Formaban parte de esa nueva y heterogenia extirpe extranjera, ajena al círculo encantado de la vida y las tradiciones de nueva Inglaterra. De manera que solo veían el viejo terrible, un viejo vacilante y casi desvalido. Incapaz de dar un paso sin la ayuda de su nudoso bastón, y cuyas manos flacas temblaban de manera lastimosa. En realidad, les daba pena en cierto modo, ese viejo solitario e impopular, al que todo el mundo evitaba, y al que ladraban los perros de forma sorprendente. Pero el negocio es negocio, y para el ladrón que pone el alma en su trabajo, un viejo decrépito que carece de una cuenta en el banco y paga lo poco que compra con plata y oro españoles acuñados hace dos siglos, era un aliciente y un desafío. Así que los señores Richie, Zanette y Silva, escogieron la noche del 11 de abril para hacerle una visita. Al pobre anciano, lo entrevistarían el señor Richie y el señor Silva. Entretanto, el señor Zanette les esperaría a ellos, y a probable cargamento metálico en un automóvil cerrado en Sheep Street, junto a la puerta del muro posterior de la residencia. El deseo de evitar explicaciones innecesarias a la policía, en caso de que pareciese, les indujo a tomar esta medida, y así efectuar una huida callada y discreta. Como habían tramado, salieron los tres aventureros separadamente para evitar cualquier malpensada sospecha después. Los señores Richie y Silva se reunieron en Water Street, cerca de la puerta principal del anciano, y aunque no les gustaba como la luna iluminaba las piedras pintadas a través de las ramas de los árboles nudosos, tenían cosas más perentorias que pensar, antes que en supersticiones sin fundamento. Temían que resultase un trabajo desagradable hacer hablar al viejo terrible sobre el oro y la plata que tesoraba, porque sabido es que los viejos capitanes de mar son testarudos y domaces, pero este era muy viejo y decrépito, y ellos eran dos. Los señores Richie y Silva eran expertos en el arte de volver locuaces a los renuentes, y los gritos de un viejo venerable y endeble por lo demás pueden sofocarse sin dificultad. Con que se dirigieron a la única ventana iluminada y descubrieron al viejo terrible hablando como un niño a las botellas con péndulo, se pusieron las máscaras y llamaron discretamente a la puerta de roble manchada por el tiempo. Le estaba pareciendo muy larga la espera al señor Zanek, que aguardaba nervioso en el automóvil cerrado junto a la puerta de atrás del viejo terrible que daba a Ship Street. Era demasiado blando y no le habían hecho ninguna gracia los horribles alaridos que oyó en la vieja casa poco después de la hora concertada para la acción. ¿Acaso no había dicho a sus colegas que tratasen al pobre capitán lo más benevolamente que pudiesen? Y vigilaba nervioso la estrecha puerta de roble del alto muro cubierto de hiedra y no paraba de mirar el reloj extrañado de tanta tardanza. ¿Habría muerto el viejo antes de revelar donde tenía escondido el tesoro y estaban haciendo un registro exhaustivo? ¿No le gustaba al señor Zanek tener que esperar tanto tiempo a oscuras en semejante lugar? Y entonces oyó ruido de tacones o pasos apagados. En el enlozado del otro lado de la puerta, un suave manoteo en el cerrojo herrumbroso y vio que la estrecha puerta se abatía hacia adentro. Y al pálido resplandor del último farol de la calle, sus ojos atentos distinguieron lo que sus colegas sacaban de la siniestra casa que se recortaba detrás. Pero al fijarse, se percató que no era lo que esperaba, porque no eran sus colegas, sino solo el viejo terrible que apoyado calladamente en su nudoso bastón, sonreía de manera horrible. Jamás se había fijado el señor Zanek en el color de los ojos de ese hombre. Ahora se daba cuenta de que eran amarillos. En las ciudades pequeñas, cualquier suceso trivial produce un enorme revuelo. Y esa es la razón por la que los ciudadanos de Kingsport no pararon de hablar durante esa primavera y ese verano. De los tres cuerpos no identificados, horriblemente tajados como con machetes y machacados de manera espantosa como por una multitud de crueles tacones de bota que sacó la marea. Algunos hablaron incluso de detalles banales, como del automóvil abandonado que encontraron en Sheep Street y de ciertos chillidos inhumanos, sin duda proferidos por alguna ave migratoria o algún animal extraviado, que oyeron en plena noche los vecinos que estaban despiertos. Pero esas sabladurías no despertaron el menor interés en el viejo terrible. Era de carácter reservado, y cuando uno es viejo y endeble, se vuelve doblemente reservado. Además, un capitán de barco tan viejo, sin duda ha visto cosas mucho más espantosas en los tiempos lejanos de su juventud.